Y que... Y yo creo que vamos a poder ganar la eliminatoria en casa Habrá que verlo, habrá que verlo, ¿vale? Es el duelo más importante de lo que va de temporada en esta serie Así que habrá que ganar a la vez Y si lo hacemos, pues tendremos ya los octavos de final aquí en el mes de enero Me habéis dicho que me pongan como objetivo ganar la Copa No puede ser un objetivo ganar la Copa Porque el Madrid, el Barça, el Atlético El Sevilla, el Valencia Son equipos superiores al nuestro, ¿vale? Entonces, no puede ser un objetivo ganar una Copa Para la que no somos ni mucho menos favoritos, ¿vale? Así que estará ahí como objetivo, como sueño Estará como sueño Pero no puede ser un objetivo real ganar la Copa Si la ganamos sería la hostia Pero hay que ser realistas, ¿vale? Hay que ser realistas y no podemos competir por ganar la Copa del Rey Si podremos competir por llegar a cuartos, a semifinales Pero también va a depender de los rivales, ojo Ojo, porque si nos tocan rivales fáciles hasta la final Pues igual si ganamos la Copa Es muy variable Porque si en octavos nos toca el Madrid Pues en octavos casi seguro que vamos a decir adiós a la Copa Va a ser muy relativo el tema de la Copa, ¿vale? Va a depender mucho de la suerte que tengamos en los sorteos Vamos con el equipo suplente contra el Rayo Majada Onda Está de los últimos Lo he mirado antes Y no debería darnos problemas A ver Pipino que marca Ahí está Pipino tercero Marcando el primer gol Vale, bien, me gusta Por cierto, tema del equipo filial Creo que vamos a empezar la serie del equipo filial Cuando acabemos esta, ¿vale? No sé cuándo voy a acabar esta Pero cuando acabemos esta Vamos a empezar una serie con el equipo filial Así que todos los que no habéis participado en esta Tendréis la oportunidad de participar En una serie que haremos Pues cuando acabemos esta, ¿vale? 4-0 ganamos al Rayo Majada Onda Con el doblete de Pipino Un gol de Zapata y otro de Eddie El tridente ofensivo ha estado a tope Bien, victoria Y nos vamos directos A por el Alavés El Alavés El Alavés ¿Qué resultados nos valen? Pues nos vale un empate a cero Nos vale un empate a uno Y evidentemente nos vale ganar el partido Lo único que no nos vale es perder O empatar con más de dos goles Sí, porque incluso el empate con dos goles Nos llevaría a prórroga y después somos penaltis Bueno, lo tenemos Lo tenemos bien No voy a decir fácil Porque al final el Alavés es un equipo de primera Pero lo tenemos bien Hoy yo contento por su presencia en el once Hoy no estarás en el once Pero pronto volverás a ese once Vamos con los titulares, ¿vale? La copa va a ser para el equipo titular, tío Los suplentes se van a encargar de ganar la liga O no Bueno, va a depender de dónde lleguemos en copa No lo sé Reus Alavés El 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 Alavés Se ha lesionado Torres para Alavés Y ha marcado Martín Los laterales derechos Que tienen ganas de molestar Alex Adame que hace el segundo Gidetti empata Eh... Ya me está tocando los huevos el Alavés, eh Ya el Alavés me está tocando los huevos No es de los mejores equipos de primera Y nos está molestando muchísimo Vamos a la prórroga Sin mal que Alavés El Alavés El Alavés El Alavés No me lo creo, tío Pensaba que íbamos a ganar De hecho, nos hemos puesto dos veces por delante ¡Ganamos en penaltis! Joder Tío ¿Por qué? Enseguro Dos a dos En la ida y en la vuelta Pensaba que íbamos a ganar, eh Tenía toda la confianza en ganar el partido Decía lo del equipo de primera y tal Pero Joder Que tenemos un muy buen equipo, eh Pues nos ha sacado un dos a dos el Alavés Y hemos tenido que ganar en penaltis Los que decíais que la copa era un objetivo Se acaba de demostrar que no Todavía nos queda, ¿vale? Todavía nuestros jugadores tienen que progresar Y tienen que mejorar mucho Ruiz, ocho semanas fuera Primera lesión grave Ocho semanas son dos meses de competición ¿Quién va a ser el titular? Pues va a ser González Va a ser González el titular Y dentro de los suplentes Nuestro medio centro ofensivo Que es Frank Será el que sustituya A González Y en el banquillo En el banquillo Mira en el banquillo voy a poner a Rodríguez Porque es el que tiene más media Bueno, ahí veis que he subido a varios jugadores No sé si esto lo enseñé Sí, yo creo que sí, ¿no? Los jugadores esto No sé si los he llegado a enseñar Creo que sí ¿O no? No puede ser que no Creo que subí a Ayala para probar Después subí a Vasco Díaz Y creo que cuando acabé el episodio Me llegó una oferta por Vasco Díaz Que acepté O justo llegó el mensaje De que ya había aceptado Y había vendido a este jugador Y entonces decidí subir al resto Veis que tenemos aquí a Virgilio Prado Todos estos son para vender, ¿eh? Están los tres transferibles Y Gabriel Rodríguez Que tiene potencial para destacar Este jugador es la hostia Este jugador es la hostia, ¿vale? Lo voy a poner excedible Pensaba que ya lo estaba Y ese jugador tiene un potencial de la hostia No creo que lo utilicemos Tendría que haber dos lesiones en los laterales Para utilizar a este jugador Pero aunque no lo utilice Es un jugador que concesiones Puede subir mucho de media Se le puede sacar un muy buen beneficio económico Jugamos contra el Alcorcón Está el equipo un poco tocado Hay una semana hasta el partido contra el Numancia Después tenemos a Osasuna, el Cádiz Y tenemos ya rival en octavos Es el Rayo Vallecano Me gusta Me gusta que sea el Rayo Porque es lo que decía antes Es que si queremos ganar la copa Dependemos de la suerte Nos ha tocado al Alavés Que no es uno de los más fuertes Y casi nos elimina Necesitábamos un equipo así Un equipo como el Rayo Vallecano Vale, pues Si no lo hacemos mal contra el Rayo Estaremos en cuartos Yo confío en que sí Pero ya veremos Tenemos al Alcorcón ahora Venga, vamos con los titulares Vamos con los titulares contra el Alcorcón El Málaga que sigue empatado a puntos Oye, está un poco pesado el Málaga ¿Qué le vamos a hacer? Alcorcón, Reus Vamos a ganar, tío Vamos a ganar Porque si no ganamos El Málaga se va a poner primero Gol de Spectre Junior Ahí está Asdrúbal empata Pues muy bien Asdrúbal Muy bien, maravilloso Vamos a ganar al Alcorcón, ¿no? Tío Venga Después de lo del Alavés, tío No, pues Después de lo del Alavés Otro empate, tío Empate a uno con el Alcorcón Que va a dejar al Málaga primero Seguro No, mira Pues justo cuando Justo cuando nosotros pinchamos Pinchamos Málaga No sé si es bueno o es malo eso Supongo que es bueno Porque no nos pasa la clasificación Pero también podría pinchar Cuando ganamos nosotros Y así metemos puntos de ventaja En fin Llevamos 17 jornadas Quedan Realmente quedan 6 jornadas Todavía para acabar la primera vuelta Es que en segundos son 23 partidos Bueno, son 24 equipos 23 partidos cada vuelta Es una locura ¿Qué tenemos ahí? Copa de España ¿Quién es ese que está ahí lamentándose? No lo sé porque lo han quitado Sorteo de Europa League ¿Verdad? Tiene toda la pinta De sorteo de 16 agos Pero tampoco lo vamos a ver Pues nada Pues no lo vemos, tío Y Fuente Vamos a aceptar la oferta Y a ver si se va Vale, lo bueno es que El tema del filial Parece que no Pero vamos sacando beneficio Y al final eso nos va a servir Para tener 3 ojeadores de calidad Que ahora mismo solo tenemos uno Tenemos aquí al Numancia Que es el siguiente rival Después del Numancia Y otro partido en 3 semanas Contra Osasuna Y después el Cádiz Vamos a hacer una cosa Voy a jugar el Osasuna Y como voy a jugar Vamos a jugar con los suplentes Y los titulares Que jueguen contra Numancia y Cádiz Me parece La mejor elección Así que nada Vamos contra el Numancia Y a ver si conseguimos una victoria Oye Que llevamos 2 empates seguidos Porque lo de la vez Lo hemos ganado en penaltis Pero al final es un empate, tío El partido Alex Adame ha marcado el primero Alex Adame marca el primero Espectre de Junior el segundo Y ya hace Justin el tercero Y firmamos aquí un partido perfecto ¿Cambian a Justin por Pipino? Pues que marque Pipino Pues ahí está Pues Pipino marca el tercero El Toro que falla un penalti Uy, uy Uy, que empezamos ya A fallar demasiados penaltis ¿Eh, Toro? Ya Ya estamos empezando a fallar demasiado ¿Eh? Eh, sí Demasiado Sí Bueno, seguimos con los entrenos Y nos vamos a ir ahora Al partido contra Osasuna Como decía antes Es el partido que voy a jugar hoy Jugaremos con los suplentes Y jugaremos a ganar el partido Y a meterle puntos de ventaja al Málaga Tío, de verdad Qué pesado Es que Es que madre mía, tío Se deja puntos antes Pero justo cuando nos lo dejamos nosotros Entonces es que Váyate la oferta Por Gabriel Rodríguez De cesión Del Basilea El Basilea El Basilea necesita un jugador De 65 de media Permíteme dudarlo Y permíteme dudar Que el Málaga Este ganando casi todo Tío, qué pesado Qué pesado el Málaga 2-3 al Deportivo El Málaga Por favor Ahí te tenías que haber dejado puntos Pues nada Pues vamos contra Osasuna El Málaga nos ha dejado puntos Estamos obligados a ganar Para recuperar el liderato Vamos con los suplentes Con Franke De centro del campo Que sabéis que es reserva Pero que está jugando Por el lesionado Por el lesionado Ruiz Y nada Vamos a por los Osasuna Por la victoria Aquí estamos en el Sadar Bueno, no es el Sadar ¿Verdad? No, es Ivy Lane Bueno, pues Sí Estamos en el Sadar ¿Vale? Nos enfrentamos a Osasuna Y vamos a conseguir una victoria Que nos permita Volver al liderato Tío Ojo, qué buen centro Dispara la llegada La llegada de Zapata De Zapata, tío Joder, todavía no me sé Todos los nombres ¿Vale? Ah, no, pues no Zapata Pensaba que era Zapata, tío Pensaba que era la extremo izquierda Pues no, pues ha sido Frank El que ha llegado ahí Y ha marcado el primer gol Al palo Claro que sí Ojo Otro tío Al palo De verdad, tío Ya van dos Madre mía Qué mano de Herrera Por favor ¡Hombre! Por fin entra Después de dos palos Y del paradón Que ha hecho Herrera Marcamos Joder, manda a callar, tío Yo no he Yo no he hecho ninguna celebración Me ha mandado a callar solo Supongo que será Por el cabreo que tenemos ya encima Del juego este Vamos al descanso con 0-2 Pero bien podría haber sido Un 0-4 O un 0-5 La verdad Espero que la segunda parte Entre más No sé No puedo decir otra cosa Qué buen balón Para la llegada de Frank Y ahí está Frank Rematando el tercero Cerrando ya el partido Espero Qué bien lo ha hecho Pipino Abriendo para Zapata Zapata que le habían puesto Bien para Eddy Y nada Pues entre el portero Y otro palo más Pues ha acabado Un rebote ahí Para William Que ha marcado el cuarto Uf ¿Qué pasa de Eddy? Dime que llega William No llega, tío Madre mía Yo no sé qué le pasa a Frank Pero está chetadísimo Pues ahí está La última jugada del partido Con ese balón Larguísimo Para Zapata Pero que ha llegado Ha llegado Zapata Ha tocado atrás Para Maladeño Que otra vez saliendo Desde el banquillo Vuelve a marcar gol Es el quinto Es el 0-5 Pero bien podría haber sido Un 0-7 Un 0-8 El resultado final Bien Buen partido La verdad es que me ha gustado El partido Y yo creo que hay una clara Diferencia entre este partido Y los dos anteriores Que habíamos jugado Creo que este es el tercer partido Que jugamos en esta serie Y para mí la diferencia clara Es que Osasuna Es uno de los mejores equipos De segunda Entonces no es un equipo Que contra mí Vaya a salir a encerrarse Para mí ese ha sido La clave del partido Osasuna no se ha encerrado Para nada Ha intentado Ha intentado atacar Aunque no haya tirado Y para mí esa ha sido la clave Ha dejado espacios atrás Porque ha intentado atacar Y los hemos aprovechado Para meterle 5 Pero 5 Ya lo habéis visto 17 tiros 10 a puerta Podría haber sido Bastantes más Prefiero partidos así La verdad Me gustan mucho más Los partidos así Que los partidos contra equipos Que están Todo el rato encerrados Porque es que no se puede entrar Tío Y es muy molesto La verdad Me ha gustado el partido Y vamos a continuar Vale Vamos a continuar De hecho Osasuna Me gustaría ver dónde está Pero Osasuna Sin duda Es uno de los mejores equipos De segunda Está en mitad de tabla Ahora mismo Pero yo creo que al final Se meterá Quizá no en los playoffs Pero cerca Cerca entre los 8 primeros Yo diría que Osasuna Va a acabar seguro Jugamos ahora contra el Cádiz Y vuelve nuestro avance titular Por supuesto Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver cómo va Me ha gustado bastante Frank Tío Me parece un jugador Bastante roto No tiene No le puede estar Ninguna estadística rota Ni mucho menos Están todos los jugadores Creados Con el mismo criterio Digamos Y la verdad Es que no sé por qué Pero Frank Es muy bueno Ha marcado el toro Marca González El segundo Copilara que se ha lesionado Copilara es el Cádiz Tío Es el Cádiz Y se lesiona contra el Cádiz Parece coña Marco yo también Ahora Spectre Junior Ahí está 3 a 0 Carrillo falla Un peralte para el Cádiz Vuelvo a marcar otro gol Y el Cádiz Que se va calentito El Cádiz Que se va calentito Vamos a ver De cuánto es esa lesión Porque perdemos ahí Un jugador titular Y no me hace gracia Y Fuentes vendido Otro jugador del filial vendido Esto Me gusta la verdad Me gusta Porque quiere decir Que a todos los que no me interesan Los voy a subir para vender Vale 3 días Contusiones Cuadrices Vale No es nada No es nada importante Es una lesión Leve Bastante leve El tema del filial Vamos a echar un ojo A ver A ver si hay alguno así Con potencial malo 79 No puedo subirlo 80 No puedo subirlo todavía 77 No puedo 82 No es un potencial demasiado alto Pero de momento lo vamos a salvar Y este de 73 Nada Pues a seguir A seguir Vamos a hacer el entrenamiento Y creo que este era el último partido del año Así que Entramos ya Mercado de invierno Mercado de invierno Donde Así de primera Salen 3 jugadores Y ya veremos Que más ocurre Porque todavía hay más jugadores transferibles Está también este Cedible Rodríguez Y vamos a ver Hay un acuerdo con el Basilea Pero es que a mi no me convence Ceder a este jugador Al Basilea Es que no me convence Va a jugar este jugador En el Basilea Mira voy a aceptar y ya está Pero no me convence Demasiado Que importancia va a tener un jugador De 65 de media En el Basilea El Basilea no es el mejor equipo Aquí del mundo Pero No sé Llega La primera oferta De una selección Y además es una de las selecciones Que tenemos representadas En el equipo Es Venezuela Tenemos Dos jugadores venezolanos Uno es Torres Nuestro lateral izquierdo Y el otro es Carlos González Pero con Carlos González Tuvimos el problema este De que no lo puso de Venezuela Y lo puso español Tenemos ahí la oferta de Venezuela De momento no voy a aceptarla Pero yo creo que A ver Me gustaría llevar a la selección española Pero siendo realistas Esta temporada No hay Eurocopa No hay mundial Así que Vamos a coger una selección De Latinoamérica Porque esas selecciones Sí que van a participar En la Copa América Entonces Tenemos la oferta de Venezuela Pero el objetivo va a ser Coger México O Argentina Que son las más representadas Pues ahora sí Puede haber una guerra México-Argentina Así que Os quiero leer en comentarios En caso de que lleguen Claro Es que estamos hablando también En los hipotéticos casos De que lleguen ofertas De México Y de Argentina ¿Vale? Porque ahora mismo No ha llegado ni de una Ni de otra Ahora mismo solo ha llegado La de Venezuela Si de aquí A que la oferta de Venezuela Acabe Que es el 27 de febrero No ha llegado otra selección Nos iremos a Venezuela ¿Vale? Y aunque no sea La selección más potente Ni la más representada En todo el equipo Por lo menos Tenemos esa Copa América Es complicado Es complicado Pero bueno En caso de que llegase México-Argentina Me gustaría saber ¿Qué selección queréis Que llevemos En esa Copa América? Bueno ¿Tiene futuro? Nos vamos a preguntar Por el futuro De todos los reservas Sí, sí tienen futuro Tío Están ahí de reservas Por si hay lesiones Tío Ahora se ha lesionado Ruiz Y Cristian Cristian no Carlos González Está de titular Y tenemos a Frank De suplente Tío Poco a poco Van ahí teniendo minutos Que no se raye el juego El informe de filial Lo voy a mirar ahora Y aquí tenemos A los jugadores Que se van Tres traspasados Y uno cedido Aquí estos jugadores Que si quieren ir No voy a dejar Que se vaya ninguno ¿Vale? Evidentemente Y vamos a mirar por aquí Si hay alguno Que haya bajado potencial Y no me interese Y lo suba al primer equipo Estoy parándome Con los que tienen potenciales malos Mira Fausto Correa 78 máximo de potencial No me interesas Juan Aguilar 79 máximo No me interesas Así que los voy a subir Y los voy a poner transferibles Para venderlos Vale Bien Nos hemos metido en el mes de enero Y tenemos ya de ya El partido contra el rayo La ida A ver A quien he subido Aguilar Y he subido a Correa Vale Pues ahí están Los cuatro jugadores transferibles Y de momento nosotros pues Poco a poco Vamos sumando presupuestos Teníamos 30.000 Y ahora tenemos 150 Poco a poco Vale No hay brisa Avancemos Avancemos Y lleguemos al partido Contra el rayo Oferta por Cárdenas Perfecto Llévatelo Es que estas ofertas Ni las voy a negociar Voy a aceptar directamente Lo que ofrezca Hemos visto ya eso Vamos a parar Para entrenar Pero antes otra oferta Me gusta tío Sabéis lo que pasa Que como tenemos Muy pocos jugadores transferibles Pues Llegan ofertas por ellos Yo creo que Yo creo que es lo que pasa Igual me lo estoy inventando Pero Yo creo que es eso Y aquí hay que entrenar jugadores ¿Se nos han quitado a algunos? Sí Se nos han quitado a uno ¿A quién podemos poner? Tengo Tengo a Aguilar Entrenando y transferible Debería quitarlo Debería quitarlo de entrenar Y poner por ejemplo A este López Vamos a poner a López Y a Aguilar Lo voy a quitar No sé si hay alguno De los otros Que también tenga transferible La verdad Pero Si lo tengo Así se va a quedar Está entrenando Morales No sé en quién poner La verdad Vamos a poner a Jurado Por ejemplo Vale Ponemos a Jurado Y con esto Tenemos el entrenamiento cerrado Al menos hasta que se vaya Alguien más Que de momento No sé si hay alguno Transferible La verdad Llevamos ya Más de 30 minutos Vamos a llegar al partido Del rayo A ver si llega Una última oferta A ver Tenemos un mensaje Otra oferta más Por Correa 600.000 Me encanta esto Pasamos de vender jugadores Por una miseria A vender a este Por 600.000 600.000 Ya no es tontería Porque Vendiendo 4 o 5 jugadores De estos Fichamos un ojeador Top Así que Bien Muy bien Pues llegamos al partido Contra el rayo Y sin más Cárdenas vendido Estamos vendiéndolo todo Me encanta tío Esta actualización De verdad Es lo mejor que han hecho En la historia de Modo Carrera Y con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!